Ahora estamos en un anillo R, tenemos un polinomio F con coeficientes en ese anillo R de grado N. Digamos que el grado es por lo menos 1. Y en este vídeo vamos a tratar de responder, a ver qué podemos decir sobre la pregunta ¿Cuántas raíces puede tener F? Lo que pensará la mayoría de la gente, rápidamente, es que F no puede tener más de n raíces, que un polinomio no puede tener más raíces que su grado. Eso es cierto en R, quiero decir, eso es cierto si el polinomio tiene coeficientes en el cuerpo de los números reales, por ejemplo, y de ahí la razón para esa respuesta. Pero, sin embargo, en un anillo cualquiera no tiene por qué ser cierto. Por ejemplo, Si consideramos el polinomio Esto es un polinomio de grado 2 que tiene cuatro raíces. Tiene cuatro raíces distintas, que son la clase del 1, la del 3, la del 5 y la del 7, que es la clase del menos 1. Así pues, en general, no es cierto que un polinomio tenga, como mucho, tantas raíces como su grado. Sin embargo, si el anillo es un dominio de integridad, vamos a ver que ese resultado que todos intuimos sí que es cierto. Un polinomio sea R, un dominio de integridad, y F, un polinomio no constante, de grado mayor o igual que 1. Si... Bueno, simplemente voy a ponerlo así. Entonces, F tiene a lo sumo n raíces distintas. Vale, y lo vamos a demostrar por inducción sobre... Por inducción sobre n. Si n es igual a 1, el resultado es obvio. Vale, ahora lo suponemos para grado menor que n. Es decir, supongamos, ahora que n es mayor que 1, y el resultado es cierto, si para polinomios de grado menor que n. Bien, si F no tiene ninguna raíz, hemos terminado. Pues aquí podemos suponer... que existe a perteneciente a R raíz de F. Entonces, por el corolario anterior, X menos A divide a F. Esto significa que F se puede escribir como X menos A por un cierto polinomio G. Donde G es un polinomio de R de X de grado n-1. Ahora, por inducción, G tiene a lo sumo n-1 raíces. Ahora, como R es un dominio de integridad, toda raíz de F o bien es una raíz de X menos A o bien es una raíz de G. Y aquí estamos utilizando, al decir esto, estamos utilizando el teorema de evaluación. Bien, entonces, X menos A tiene una raíz, G tiene como mucho n-1, o sea que F tiene a lo sumo n raíces. Decimos que F tiene a lo sumo n raíces. Vale, entonces, cuando R es un dominio de integridad, el resultado que esperábamos es cierto. Si R no es un dominio de integridad, hemos visto un ejemplo que nos dice que no tiene por qué ser cierto. Queda una pregunta natural que me gustaría que os hicieseis es ¿Se puede decir algo sobre el número de raíces de un polinomio cuando los coeficientes están en un anillo que no es un dominio de integridad? Vale, eso es una pregunta natural que uno puede hacerse. Estaría bien pensar en ella.